¿Qué es la solicitud de habilitación? Nosotros estamos recibiendo la solicitud de habilitación, igual que todos los años. Por este año va a ser igual, porque la ordenanza establece que es a partir del año que viene, ya decían la prohibición, y el procedimiento es igual a lo que se realiza todos los años. Se presenta una solicitud, acá se evalúa, se hacen las inspecciones, se cotejan los requisitos, y en base a eso se autoriza la venta de pirotecnia. ¿Los requisitos básicos? Los podemos ver en el formulario, pero son requisitos de seguridad. ¿Tiene muchos pedidos de habilitación este año? Hasta ahora presento 10 pedidos, de los cuales 5 ya han cumplido todos los requisitos. ¿Comparado con el año pasado? El año pasado hubo 16 solicitudes. ¿Hasta cuándo tienen tiempo de inscribirse y pedir la solicitud de los negocios? Y bueno, en principio hasta esta semana, porque tenemos que tener por lo menos 1 o 2 días hábiles para cotejar que se cumplimenten los requisitos. ¿Qué pasa por ahí con los kioscos que venden, otros lugares que no piden habilitación, pero que venden estos tipos de productos? Se va a proceder igual que todos los años, a través de la Guardia Urbana, hacer el control y el decomiso en caso de considerarse conveniente. ¿Esto es tanto el 24 como el 31, que son los días que más se venden? Sí. Recordando años anteriores, más o menos la cantidad de multas realizadas por los negocios que no estaban habilitados. Bueno, ese tema lo maneja el Tribunal de Faltas a través de la Guardia Urbana, no lo manejamos acá en la Secretaría de Hacienda. ¿Por cuánto tiempo se da una habilitación para vender pilotecnia? ¿Por algunos meses? No, no, estas habilitaciones son por estas dos fechas, Navidad y Año Nuevo. Si quisieran tener un permiso permanente, ya entra dentro de otro régimen de una habilitación de un local.